¡Gracias! ¡Gracias, amigos! Vamos a iniciar en esta primera grabación Iniciando esta programación La presencia de La presencia del sonido La presencia del sonido La presencia del sonido ¡Gracias! 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 En la presencia del sonido La presencia del sonido Reciban un saludo mundial Por parte y conducto De los hermanos hombres Por parte y conducto De los andidos en México ¡Bienvenidos ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!